...que una platea vibre con un cantante. ¿Cuál de todos los atributos de un músico es el que provoca la fidelidad de un público? ¿Cuánto de este odio en el mundo siempre habrá? A ver, yo quiero que mis letras empujen un cambio y por eso soy artista y canto. Bob Nervio, un cantante con letras humanistas que acuestan a una transformación cultural, tiene llamativamente una absoluta fidelidad del público femenino. ¿A qué se debe su repercusión entre las mujeres? Las mujeres siempre fueron factor de cambio, ellas, me parece que dan vida, ellas saben de qué se trata. El mar de las ideas por fin se agitará, surge el grito de la tierra que nadie ahogará. ¿Es la propuesta idealista de este cantante lo que atrae a las mujeres? En el caso de Bob Nervio, el éxito que tiene no parece ser el que está buscando. No quiero que me sigan por atributos físicos. Una lucha constante, que se puede apreciar en esta charla que tiene con sus productores. Ustedes especularon, ustedes sacaron el CD con el nombre Canciones para cantar al palo, yo no quiero eso. Pese a los deseos de Bob, es obvio lo que ocurre con la mayoría de las mujeres. Las mujeres tratan de acercarse, constantemente toman fotos, quieren tocar al ídolo. ¿Cómo asimila a Bob Nervio su poderoso atractivo? A ver, yo quiero que me sigan por mis ideas. Sin embargo, el éxito de Bob ha atrapado a toda Latinoamérica. Pero la prensa se ha preocupado en destacar solo algunas características del arte de Bob. ¿Cómo considera su carrera? Creo que cada artista tiene su trayectoria y yo tengo la mía. ¿Y la suya es larga? ¿Lo suyo crece día a día? ¿Lo suyo es un fenómeno que va de boca en boca? Bueno, está bien, nada más preguntas, ¿ok? No sé, me van a preguntar un poco, ya está, yo creo que ya fui concreto. Listo, gracias. Impaciente ante la presión periodística, Bob reacciona. Esta es la lucha de Bob Nervio. Bob Nervio, un cantante que batalla por imponer su música y sus ideas por sobre la frivolidad reinante. Pero que hoy parece haber asumido finalmente lo que el público reclama y necesita de él. Ustedes. Muy bien. Ustedes, ahora. Muy bien, la parte alta. Muy bien. Haciendo un solo ritmo. Ahora. Va, 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 va. Muy bien, cinco, va. Va, 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 va. Muy bien. Muy bien.